Negras y polacas son las nuevas campeonas del torneo de la Copa Evis en la categoría A Destronando a las chicas de buen tenis club, sport club Sandra Novak, la capitana del equipo Sandra, tuviste... La capitana virtual ¿Son la capitana o son la capitana? La virtual, porque la real está acá, mide el equipo Esa es la que se calla, la que... La que maneja la batuta Exactamente Sandra, tuviste un complicado ya el partido, pero pudiste resolverlo Y a partir de ese resultado, ya en el doble, acá las chicas jugando tranquilo Fue más relajada Fue un buen doble, acá lo tuvieron a Rocío Rocío se sorprendió de tus toques Ahí los toquecitos Yo me sorprendí de sangre que tú No, pero bueno, me imagino que muy contenta jugando Me está dejando la otra compañera, estuvo bien Arriba, Adriana, Adriana que hoy no está, que también me imagino le van a dedicar también este triunfo Pero bueno, chicas, o sea, se llevaban el torneo Y cómo supieron llevar los partidos No perdieron ni un punto en todas las series, ¿o no? Ah, no, no, estábamos los cuatro No pudieron ni hablar, o sea, no sé si están por cansadas No, estamos cansadas, pero bueno, obviamente con los singles Estuvo más fácil Estuvo más fácil El doble llega relajado ¿Sos la verdadera capitana? Porque vos mandás a jugar a la gente, ¿o no? ¿Te puede decir? Vos mandás a jugar a la gente, ella se queda en el doble, está ahí tranquila Hay que decir, así estuviste de afuera Soy la más vieja del grupo, la verdad ¿Ustedes escucharon que ella sola dijo que es la más vieja? Yo no dije nada No, pero me imagino que con un grupo así El año que viene tienen que venir a defenderla, ¿o no? Pero bueno, que las chicas quieren jugar con ellas ¿Y para cuándo un single? ¿Para un single? Yo puedo, pero bueno Y bueno, por último ¿A quién le quieren dedicar esta victoria? También están los chicos jugando Los chicos, no son los negros y polacos Pero están en el Mago y el H y jugar también Que es el mismo grupo ¿A quién le quieren dedicar esta victoria acá en el circuito tenis? Bueno, a Adri que no vino hoy Y después a los que vienen siempre A todos, a todos, a la buena, buena ¿A quién dijo? No, hay un secreto No, decilo, decilo Está filmado Bueno, chicas Viene que salir el subtítulo después Así que, chicas, gracias por la buena onda Felicitaciones por ser las nuevas campeonas Y nos vemos en la 3 de premio, ¿vale? Dale, chau, chau